¿Qué tal amigos? Soy el pastor Reynaldo Rodríguez y en esta ocasión desde Tuxtla Gutiérrez Chiapas reflexionando en la palabra de Lucas 12 24 en adelante y el Señor nos habla acerca de estas grandes promesas para nosotros en cuanto a que no nos afanemos, que tengamos confianza en Él y empieza haciendo la reflexión con los cuervos, dice que ustedes no han visto que los cuervos que pues ni trabajan ni hacen esfuerzos grandes y Dios nos da, les da todas las cosas, les da el alimento, que no ven las flores, los lirios tan hermosos como Dios los viste y no tienen pues necesidades, lo podríamos decir así, gastar en tarjetas de crédito, tener deudas, preocuparse porque si los hay o no los hay, dice Dios los viste, dice cuanto más a vosotros que son mis hijos pues yo les daré todas las cosas, pero dice algo muy interesante, dice hombres de poca fe, entonces habla acerca de que la angustia, la ansiedad es un sinónimo de la poca fe, no dice que no tienen fe, dice que tienen poca fe, pero también una reflexión uno de los discípulos del Señor Pedro le dijo Señor aumentanos la fe Señor y sabes que tu fe debe ser aumentada esta